¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda de Honey Health Coach. Hola. Y mi hija Mónica. Bueno, pues como les comenté, el día de ayer, esta es la continuación de un día que empezó como cualquier otro y pues terminamos una vez más aquí en la sala de emergencias. Vamos llegando ahorita aquí al centro médico por el lado de emergencias. Fuimos nada más a comprar algo de comer para mi hija y ahorita vamos llegando aquí. Mucho calor aquí en la ciudad de San Diego, pero pues contentos y muy ilusionados de que esto se resuelva pronto. Sobre todo agradecidos de que lo hayan captado a tiempo. Así que ahorita nos vemos al entrar aquí y a ver qué sucede. Nos vemos en un ratito. Pues muy diferente a la vez pasada. Hoy sí hay mucha gente esperando. No sé cuánto tiempo me voy a tomar entrar. Pero por lo pronto pues ya llegamos y a esperar. Ahorita aquí mi hija me va a acompañar un ratito, pero ahorita viene su mamá por ella. En lo que se decide qué va a suceder. Hola. Soy un unicornio. Soy un unicornio. Entonces, pues por lo pronto está comiendo y pues estamos esperando a ver qué sucede. Ahorita los mantenemos informados y vemos qué va sucediendo en el proceso. Pues como ya es costumbre, una vez más en el mismo cuarto de la sala de emergencias. Esperando que me, pues ya me pasen a cuarto. Parece que va a ser rápido. Me refiero a la estancia aquí en emergencias. Y ya ahorita pues me pasan a cuarto normal. Allá a piso lo llaman. Entonces, básicamente lo que sí es, me van a hacer un ultrasonido de los riñones ahorita. O en los próximos minutos, no sé cuánto tiempo van a tardar. Todo para indicar que ese estudio del ultrasonido se va a llevar a cabo ya en el cuarto que me correspondan. Arriba en el edificio ya. Y de ahí ya verán los médicos qué es lo que, lo que sí. Sí es bastante lo que, lo que brincó la cuestión de la creatinina. Y pues están tratando de resolver qué, qué fue. Una de las posibilidades es que la semana pasada, no sé si recuerdan, pero tuve un estudio de imagen. Que en inglés lo llaman CT Scan y se me olvida por completo cómo lo conocen en español. Pero básicamente, para poder hacer ese, te ponen lo que llaman un contraste. Es como una especie de tinta, ¿no? Que pasa por todas tus venas y arterias y todo eso. Y eso pues como que ilumina la zona que quieren estudiar. Entonces, eso normalmente afecta mucho los riñones. Sobre todo de personas ya con daño renal como el mío, ¿no? Estadio 4. Entonces, esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad que se está manejando es que a lo mejor tenga otro tipo de infeccióncita por ahí. Que también esté causando eso. Pero no hay ningún otro indicativo de que así sea. Lo que le estamos pidiendo a Dios ahorita es que el daño que se haya ocasionado, por la razón que sea en los riñones, pues no sea permanente, ¿no? Que sea pasajero. Y segundo, muy importante, que no me tenga que pasar más de esta noche aquí en el hospital. Pero pues ya veremos, como les digo, ahorita sigue el ultrasonido. Y pues a ver, después de eso que sí, los mantengo informados. Y pues ahorita creo que me van a acompañar al cuarto a ver cómo nos va. Ahora estoy aquí. Me trajeron al lugar donde me van a hacer el ultrasonido de los riñones, parece. Pero me acaba de decir el especialista que posiblemente no me quede la noche. Porque parece que tenía razón. Llegando aquí yo le mandé un mensaje a mi enfermera y le dije, ¿sabes qué, Debbie? Creo yo que es esto, ¿no? La cuestión de lo del CT scan. Y parece que lo están tomando en cuenta eso. Y parece todo indicar que eso va a ser. Y si todo sale bien y no se ven muy dañados mis riñones ahorita, pues parece que hoy mismo en la noche me regreso a mi casa. Gracias a Dios. Entonces, pues ahorita me van a hacer el estudio. Lo repito. Ahí está la máquina. No tuve que caminar. Me trajeron aquí empujando en esta camilla desde emergencias. Pero exactamente cuando estaba hablando con el doctor fue cuando llegaron por mí. Entonces me dice, pues una vez mejor que te lo hagan. Y ahorita que tengamos ya toda la información hablo contigo. Entonces, pues creo que es buena noticia, ¿no? Como les digo, la mayor preocupación en este momento es que no sea una cuestión permanente lo del daño de los riñones. Y creo que el resultado de este estudio nos va a dar un poquito más de luz en todo esto, ¿no? Pues veremos, a ver qué sale. Ahorita una vez que terminemos aquí les platico qué pasa y pues ver si siempre me quedo o siempre no. Pues ahorita ya entró el doctor una vez más con los resultados del ultrasonido que me hicieron de la vejiga y de los riñones. No veo mucha afectación en los riñones, entonces está diciendo que está de acuerdo conmigo. Que lo más seguro es que sea el contraste que se utilizó para el CT scan. Entonces me van a regresar a mi casa, gracias a Dios. Ya son las 10 y algo de la noche, pero pues yo contento de irme a la hora que sea. Me van a regresar a mi casa, el viernes regreso a hacerme unos estudios de sangre. Si los niveles de creatinina no regresan a donde queremos que estén o por lo menos bajan un poco de donde están ahorita, entonces ya tendremos que hacer como un plan alterno, ¿no? Ver si hay necesidad de algún tratamiento más agresivo. O si sí bajan, pues seguir como vamos, ¿no? Es lógico que en mi situación donde ya mis riñones no están filtrando tan fácilmente como deberían, pues me va a tomar un poco más de tiempo limpiar todo ese cochinero que me metieron. Pero no es imposible, definitivamente. Entonces, pues nada más hay que esperar. Ya mañana es jueves, entonces pasamos el jueves. Y el viernes ya esperemos que empiece a bajar un poco porque ya serán casi 8 días de que hicieron el estudio. Entonces, pues ya el viernes veremos. Y ahorita en un ratito ya me van a dejar salir. Así que, pues como siempre, los mantengo informados a ver qué pasa ahorita al salir y qué noticias nuevas les tengo. Pero por lo pronto contento porque todo parece indicar que me voy a casa. Bueno, pues terminé ya. No hubo más cambios. Básicamente, movieron un poquito los medicamentos nada más. Tomar menos diuréticos. Regresar a uno de los medicamentos que ya se había dejado. Ah, y la cuestión de estoy tomando ciprofloxacino, que es un antibiótico que me dieron, pues básicamente como profilaxis, para evitar un problema de infección en el líquido que se me acumula en el área abdominal. Entonces, pues básicamente me dijeron que estoy tomando demasiado y ahorita me lo van a bajar a tres veces por semana nada más. El viernes regreso a hacerme otros estudios de sangre. Y a partir de eso, pues ya veremos qué sigue. Por lo pronto, pues contento de que todo salió relativamente bien, que parece que el daño no es permanente, que parece que sí tiene que ver con la cuestión del CT scan, que parece que es reversible. A lo mejor, como siempre, pues me tocará esperar el doble que una persona relativamente normal, pero por lo pronto, pues yo estoy contento, ¿no?, de regresar a dormir a mi casa y de que pues me hayan checado para ver que todo siga bien. Pues estuve con ustedes una vez más. Bueno, pues, como siempre, yo soy su amigo Alfredo Castañeda. Como ven, como les he podido mostrar hasta ahorita, sigo luchando por seguir vivo. Lo más importante hasta ahorita ha sido eso. La batalla esencial esta que llevo, pues acabo todos los días, ¿no? Y pues como siempre se los digo, no me rindo, no me doy por vencido. Me rehúso a vivir una vida de mediocridad. Sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad. Sigo planeando una vida de éxito a pesar de lo que venga. Sigo haciéndome castillos en el aire porque sé que todo es posible. Y espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Sobre todo si no están pasando por algo como yo. No hay pretextos. Venimos a este mundo a ser felices y a triunfar. Y como en mi caso, aunque te estés muriendo, no dejes de avanzar. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Gracias.